Gastritis La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica que recubre las paredes del estómago. Este revestimiento contiene células que segregan enzimas y ácido que ayudan en la digestión y que cuando se inflama ocasiona molestias como dolor en la parte superior abdominal, náuseas, vómitos, acidez o ardor estomacal, inapetencia y en los casos más avanzados o graves de esta enfermedad, presencia de sangre en el vómito o en las heces. La gastritis puede estar producida por múltiples causas como el consumo de fármacos como ácido acetilsalicílico o ibuprofeno, infección del estómago con la bacteria Helicobacter pylori, ingesta excesiva de alcohol o de alimentos picantes, fumar en demasía, reflujo biliar, estrés excesivo. El correcto diagnóstico de esta patología no se basa solo en los síntomas que presenta el paciente, sino que es necesario realizar una gastroscopía y obtener una muestra de la mucosa gástrica mediante biopsia para que pueda ser analizada y de esta manera confirmar la existencia de la gastritis. Y de esta manera confirmar la existencia de gastritis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.